Viene entrada libre, señores, 19.30 horas, llegue temprano, para que se eche unas refrescantes, pueda haber la práctica de bateo, quizás de los dos equipos, y luego, pues un juego amistoso, ayer, Saraperos y Sultanes empataron a seis carreras, fíjense que raro, también el otro encuentro de pretemporada entre Monclova y Laguna terminó 6 a 6, entonces, pues se nota que los equipos están parejos. Más adelante, me gustaría así hacer algunos comentarios, tomando en cuenta que son a primera vista, es amor a primera vista, o des amor a primera vista, lo que digamos hoy, a lo mejor mañana vamos a hacer otra cosa, porque estamos apenas conociendo a algunos de los peloteros, el parado de Roberto Kelly, cómo los está poniendo, etcétera, 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 pero bueno, vamos a hablar de ese tema, pero hoy vamos a empezar con lo de moda, ¿no? Los dueños de Los Ángeles que perdieron hoy, 15 por 12, 15 por 11, 15 por 11, 15 por 11 ante los padres de San Diego, en un duelo de toma y daca, donde lo más llamativo es el debut de Yamamoto, realmente qué triste, ya le habían pegado en sus últimas dos salidas en la pretemporada, y hoy solamente dura una entrada, cuatro hits, cinco carreras, entonces, ese hombre de los 325 millones le está haciendo quedar muy mal a los directivos de los Dodgers, que por su parte, Mookie Betts, seis producidas, el primer home run, le premian con un carro por ser el primer home run de la temporada 2024, 24, pero aún así, pues los Dodgers pierden, se quedaron cerquita en la octava entrada, en la baja, porque Dodgers era el equipo de casa, cuando se acercan 12, 11, o 11, 12, como usted quiera llamarle, pero Otani es el lado número 3 de esa entrada, y el lío de Otani, cuidado, cuidado, se puede salir de las manos y costarle a los Dodgers y a Otani sangre, sudor y lágrimas, porque no es caso menor, es decir, el traductor de Otani, casi, casi su hermano, porque ha vivido con él siete años de la mano, duerme juntos, como quien dice, viven juntos, comen juntos, duermen juntos, y que Otani no haya sabido que este señor estaba haciendo apuestas, dicen, con tanto dinero, una cosa es que vayas al casino un día, ¿verdad? que pierdas 200 pesos, no pasa nada, pero de que ya se esté hablando de 4.5 millones, y que Otani no se haya dado cuenta que salió de su dinero, me parece, me parece un cuento chino, a lo mejor, Otani actuó de buena fe, y tratando de sacar al amigo de un problema, pues pagó la deuda, pero sí, me parece que es un caso que va a quitarle un poquito de atención a Otani, lo va a sacar de concentración, esperemos que no pase nada, pero si las grandes ligas son tan estrictas como con Julio Rías, como con Bauer, o Pete Rose, o Pete Rose, aquí cuidado, porque la carrera de Otani está pendiendo, pendiendo de un hilo. Alejandro Campos, buenas tardes. Hola, hola, ya hay voces de peloteros que se han manifestado, y que han dicho, bueno, mientras está la investigación, ¿por qué no lo ponen en restricción? Ahí, suspendido, yo no creo que grandes ligas lo va a hacer, porque al final de cuentas, también se trata de un negocio gigantesco, y por más que quieran ser justos, yo creo que hay de jugadores a jugadores. Yo sí creo, me cuesta mucho, mucho pensar que no se dio cuenta Shohei Otani, pero alguna vez, Héctor, cuando anduvimos, en aquellos años, con Rodríguez Mayoral, ¿te acuerdas? Caminando con él, él era el representante de Juan Igor González, y un día, en esas pláticas que teníamos con él, muy graciosas, muy amenas, yo le pregunté, no sé si tú te acuerdas, porque tú estabas ahí, le dije, oye, y Juan González era de los mejores pagados en aquel momento, le dije yo, oye, ¿y Juan González ve su dinero? Y me dijo, no, él no ve su dinero, cuando necesita comprar algo, cuando necesita, él simplemente lo solicita, y él no... ¿A quién? ¿A quién se lo solicita? Pues a la gente que está con él, a la gente que está con él, a la gente que se encarga de... A un contador, podemos decirlo así. Por decir algo así, ¿no? La gente que lleva sus dineros, digamos que Juanito, Pedrito, o el que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que pueda ser con tanto dinero que Otani ni se dé cuenta de la lana, y de que alguien, siendo el traductor, porque este muchacho, Misura, este muchacho es un japonés, pero estudiado ahí en California, y desde el 2017 está con Shohei Otani, y trabaja con él, duerme con él, come con él, porque él no habla inglés o apenas va a lo que tú quieras. Pero entonces, en eso confianza que hay, de pronto, oye, tú ve a hacerme un trámite al banco, pues oye, ¿y con qué? ¿Y con qué? No, pues aquí está mi tarjeta, aquí están mis números, aquí está el número de cuenta, o sea, cosas más íntimas para hacerlos, pues él puede tener acceso a eso, y sí pudo haber un abuso de confianza. Sí creo que al intervenir ya el FBI, esto pudiera alargarse, pero también creo que hay relación entre grandes digas FBI para llevar cosas en paz, cosas, pero lo que sí estoy segurísimo, que al paso del tiempo, no sé si tres meses, si un año, dos años, tres años, cinco años, vamos a ver un documental de esto, de qué fue lo que aconteció. En fin, ya no me aguanté, eran las, iban a ser las seis de la mañana por segundo día consecutivo, el primero me dormí cuando iba, después de terminar la séptima entrada, pero ayer eran las 4.27 cuando tuiteé que había pasado casi media hora para sacar tres autos y ya le habían hecho cinco carreras a Yamamoto, y luego vino Musgrove, que tampoco estaba muy fino, y también duró un buen rato, y la primera entrada duró cerca de 40 minutos. Entonces, cuando iban a ser las seis de la mañana, yo dije, no, ahí se quedan, porque ya se había abierto el pizarrón, se habían acercado los Dodgers, iban nueve a seis, y luego ya fue en la mañana cuando vi, ah, se acercaron, una carrera más por acá, otra por allá, 15 a 11, Mocky Betts, pega home run, siguen el desfile de los ocho pitchers de los Dodgers. El juego se terminó como a las ocho de la mañana. Sí, o sea, fue larguísimo, larguísimo el juego, por eso yo ya no lo seguí. Hay cosas que platicar, pero creo que de estos juegos más lo anecdótico que otra cosa, ahora los Dodgers de Los Ángeles fueron el equipo local, se trasladan desde ayer, terminando el partido, los Dodgers hicieron el viaje, los padres iban a hacerlo al día siguiente, entonces los equipos ya estarán en territorio norteamericano para el arranque de la temporada en próximas horas, en próximos días. Tomás López, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, Alejandro, Héctor, qué gusto saludar a los amigos de Multimedios Radio. Hoy se han puesto a la venta los boletos para la serie de inauguración Sultanes contra Toros de Tijuana. Ya están en la taquilla del estadio y también por internet a través del sistema Boleto Móvil. Ya están los precios también para la inauguración y para los juegos de temporada regular en Bleacher 120, tanto en el Opening Day como en la campaña regular, y a partir de ahí los precios accesibles. Tercer nivel para la inauguración 220, 275 en el segundo nivel laterales, hasta llegar a los VIP y los palcos centrales y laterales. Así es que ya están los boletos a la venta. Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de abril, primera serie de temporada regular entre Sultanes y Toros de Tijuana. Anoche en el Parque Francisco I. Madero, muy temprano 6-0 abajo. Pelea Sultanes viene de atrás y alcanzan al final 6 por 6. Abrió Stephen Tarple y siguió Arturo Roque, un tercio, y luego lució muy bien el bullpen en general. Tanner Anderson, Keurimeya, Jorge Rondón, Juan Gámez y Richard Rodríguez. Ricardo Céspedes disparó home run por el equipo del Monterrey. Y se vieron bien, sí, algunos jugadores. En la parte final, Javier Salazar jugó la tercera, tuvo un par de lances interesantes. Omar Rentería sacó a dos corredores en intento de llegar a la segunda. El primero, un intento de robo. El segundo, un piconazo. Le queda de frente y cerca, relativamente la esférica. El corredor intenta llegar a la intermedia y pone un tiro exacto al guante de Daniel Castro. Cambiaron, evidentemente, prácticamente todo el equipo. En la segunda parte del juego, pues entraron Javier Salazar, Daniel Castro, Luis Santos, Rentería, Sael Sánchez, Escárrega, Ricardo Céspedes, Brian Mendoza. El home run de Céspedes los acercaba a una y luego un doblete muy oportuno también de Christopher Escárrega. Al final, seis a seis. Céspedes es el que hace la atrapada, Tomi, allá en el jardín. Sí, en el jardín central, pegadito a la barra. También un gran lance defensivo. Y en el juego de los acereros, la situación de Jackson Flores. La recta que le ponen en la cabeza, en el casco. Qué duro. Sí, durísimo. Bueno, pasó la noche en el hospital. Es la información que daba la oficina de prensa de los acereros y afortunadamente dentro de lo que cabe, está bien el pelotero de los acereros. Javier Azad iniciará en la rotación de abridores de los cachorros de Chicago. Es el anuncio que hace el manager Cry Council. Y por último, pues mencionar lo de Shohei Otani y lo del pitcher Yamamoto. En los dos son un billón de dólares invertidos por los Dodgers de Los Ángeles, 325 millones del contrato del pitcher Yamamoto y 700 millones lo de Shohei Otani. En el caso de Yamamoto es otro ejemplo de que los clubes, las organizaciones, le apuestan al estudio que hace, a su trayectoria, a sus estadísticas, a sus números. Hubo más de dos, tres, cuatro, muchos clubes de grandes ligas interesados en Yamamoto. Se fueron con la oferta de los Dodgers. Pero aquí está que a veces alguien funciona, a veces no funciona. En grandes ligas hay muchísimos casos. Anthony Rendón, Pablo Sandoval, jugadores que les dieron un gran contrato y que luego no alcanzaron lo que esperaban de ellos o no han alcanzado lo que esperaban de ellos sus equipos. ¿Quién creen que está jugando con los cachorros de Chicago que ya lleva dos hits en dos turnos y que le están dando ahí su tacita de café? Sí, Juan Mora. Sí, Juan Mora. Juanito Mora. No, bueno, yo creo que todos nosotros... No va, no va... Mira, él no se queda. Él no tiene... Creo que lo máximo que ha estado es en nivela fuerte, casi doble A. Sí, sí, doble A. Por lo tanto, él va a tener que estar sazonándose en ligas menores un buen rato. Pero lo importante es eso, que te sientas ya con el uniforme de grandes ligas, que juegues algunos partidos, que respondas. No, y que tienes camino por mejorar y que tienes un mundo. O sea, su límite, como dicen por ahí, es el cielo, si es un muchacho que puede subir todavía más. Publiqué una nota de Juan hace... A ver, el miércoles en la tarde, publiqué una nota de Juan diciendo pues que ya estaba en el equipo grande, que estaba tomando sus oportunidades y lo injusto que fueron los sultanes con él, Vinicio, supongo. Óyeme, impresionante, impresionante. Más de dos mil likes esa nota y el 95% de los comentarios a favor de Juan y en contra de Vinicio Castilla o de la persona que lo dejó en la banca. No, yo creo que fue Vinicio. O sea, yo creo que Vinicio... Y dices, oye, ¿por qué? ¿Por qué si es uno de los pocos valores juveniles que tiene sultanes? En invierno. En invierno. Estamos hablando del invierno. Sí, sí. ¿Por qué lo dejas en la banca? ¿Sabes cuál? Sí, pero además, cuando está atravesando un gran momento, cuando dices, oye, está en un 300. No, sobre todo que se habló... Vamos a poner al que está en mejor momento en esta ocasión. Y Juan Mora, la verdad, estaba bien a lo largo de la... Pero, pero... Hemos platicado con él. Pero además... Cuál es una persona normal, tranquilo. Sí, sí, sí. No es un problemático. Y aún en un momento que no debe haber sido sencillo para él, él nunca dijo nada. Y qué bueno, porque eso creo que habla bien de él. Pero además, el argumento que se escuchaba por ahí cuando preguntabas aquí y allá y allá, es que era su guante. Y yo decía, pues tampoco es así como que digas un muerto para decir, si de pronto puede tener esos errores como cualquier otro. Pero además batea. Y tú lo que necesitas es batear, porque no bateas. Aquí pusieron en segunda. No, 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 olvídate, olvídate. A Josefo muchas veces. No, pero no tiene caso hablar de los que pusieron ahí, porque ellos no tienen la culpa. No, pero también si dices esto, es por su guante, y estás desperdiciando su guante, y pones una solución que no es solución. No, porque es muy juvenil, todavía le falta. Y es un muchacho que va a dar y que no tiene la culpa él. Pero estamos de acuerdo en eso. Yo creo que Juan va bien. Y insisto, insisto, yo creo que él tiene todavía por mejorar. Lo que viene a continuación es para Roberto Kelly y para la organización de Sultanes, es hacer esa selección acertada. Por ejemplo, Toros ya empezó a mandar gente para allá y gente para allá. Y no son cualquiera peloteros. Pero, ojo, yo no recrimino a Toros. Eso lo va a tener que hacer Sultanes, Araperos y otros. La cuestión aquí es, híjole, así casi creo de decir, no equivocarte. Y para no equivocarte está en chino. Sí. Porque uno de esos te vas a equivocar. Aquí la cuestión es el famoso rellamado de 20. Bueno, Faustino Carrera fue mandado a los pericos. Pero me parece que Fernando... Me parece que Fernando... Fernando es total. Fernando es... Es un préstamo. Sí, pero es definitivo. Pero no es un cambio, es un préstamo. Yo leía por ahí, me parece que en la Liga Mexicana... Préstamo. La Liga Mexicana, y ahorita lo checo, pone diariamente los movimientos. Y yo lo leí ahí en Liga Mexicana... A veces se equivocan. Bueno, puede ser. A veces han puesto muchas cosas que nos ofrecen. Puede ser, pero creo que Liga Mexicana mencionaba... Como el caso de Jacy Scarra el año pasado. Pasa definitivamente a Torreón. Fue una mentira, se regresó a Pijuana. Bueno, el caso es que no tiene rellamado de 24 horas, el caso de Fernando Flores. Y sí, el pitcher Faustino Carrera. Ya sabemos, y ya lo hemos dicho mil veces. Oye, pero se los pueden quitar. Pues es que es una regla. Si no les gusta a toda la Liga Mexicana, quítenla. Claro. Pero si la van a poner ahí, pues ahí está y existe. Y cuando venga el reajuste en los rosters, Monclova, Sultanes, Laredo, Tijuana, muchos de esos jugadores van a ir a los equipos de expansión. Claro, claro. En la dos. Buenas tardes, ¿quién habla? Habla Toño. Toño, ¿qué pasó, Toño? Ojo, ojo, Toño, Toño, nada más una cosa esto que dice Tommy al final que me parece sumamente importante. Nada más que esos que van a sobrar, esos que van a sobrar, que son peloteros de calidad y que vayan a ir a los otros equipos, también los otros equipos van a estar probando a los suyos y entonces tampoco es tan fácil de decir, voy a descartar a los que yo traje, a los que yo traje apenas con una semana. Entonces sí, sí creo que va a haber mucho movimiento. Sí, por eso es bueno que ahora ya en los años recientes sean toda la pretemporada contra equipos de Liga Mexicana. Sí, importante. Sí, ya no ensayar contra equipos amateuros. ¿Qué pasó, Toño? Ah, una pregunta. Sí. Te los voy a sacar de la jugada. Uy, uy, uy. No les gusta el nombre de los generales, ¿verdad? Toño, es caliente. Esa es historia patria, caliente. Mira, estamos viendo precisamente en la tele un uniforme que dice eso. Sí. No, yo lo que les quiero decir, no cuajo muy bien, ¿por qué los broncos de Reynosa van y vienen con directivos y el mismo nombre, los dorados van y vienen, los tuneros van y vienen? ¿Y aquí qué pasó con los...? No, los broncos también tuvieron un problema con el nombre, ¿eh? Ah. Porque mire, vamos a suponer, si yo en este momento voy a donde se registran las marcas. Ah, ok. Y digo, ¿sabes qué? A ver, ¿tienes ahí registrados sultanes? No, no lo tengo. Y yo lo registro a mi nombre. No puede usarlo. Nadie lo va a poder usar a menos que me paguen. Y el nombre de... En primer lugar, el nombre general está suspendido. Ok. Y el de Alacranes lo tiene el equipo de fútbol. Y aparte, los dueños pueden ponerle el nombre que les dé la gana, porque acuérdense que el equipo de Durango, así como está con ese nombre, va a emigrar mínimo en dos años. Ok. Bueno, bueno, como ya me explicaste muy bien, lo mismo pasa con los dorados de Chihuahua. Van y vienen, van y vienen, ni sigue el mismo nombre. Y aquí con los dorados, aquí con los generales no pasó lo mismo. Porque se pone de acuerdo... Es una traba legal, amigo. Ahí alguien tiene los derechos. Sí. Claro. Sí, ¿por qué en el Chavo del Ocho ya no pudieron usar el nombre de alguien? Porque los derechos los tenía la actriz. Claro, claro. Ah, pero de todas maneras, si un directivo está de acuerdo, no me sigue con el nombre, nomás págame y así, así. Claro, sí, sí, si alguien, por ejemplo, si el que tiene el nombre registrado de Alacrán es de Durango, le pagas por usar el nombre, claro. Como en algún momento hubo así y un problema que luego se arregló. ¿Con Sultanes? No, pero digo, ¿recuerdas con los Broncos de Reynosa? También. Cuando una de las tantas veces que regresaron que alguien dijo, no, ese es nombre mío. Claro. O tú ponías en aquella historia de Sultanes de Monterrey, que al final de cuentas se arregló. Pues se arregló. Sí, se puso Coca-Cola. Gracias, gracias. Gracias. Toyo, vamos a la uno. Llamada a la uno. Buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas tardes. Nadie. Se nos fue. Se fue. Bueno, oye, yo creo que la nota más difícil, la entrevista más difícil en este momento sería determinar qué jugadores de Sultanes de Monterrey no van a poder estar en el roster porque son demasiado buenos, son demasiado buenos para estar en la banca. Sí. Ayer yo vi, tú decías hace rato, Héctor, que me parece que también muy atinado, ojo, lo que digamos en este momento, viendo algunos muchachos que se están empleando a fondo y quieren lucirse y que ya sabemos que son profesionales y que tienen calidad, en un momento estaremos escuchando las palabras de Ricardo Céspedes, que ayer conectó cuadrangular con Sultanes, pero, pero, te decía que todos ellos ya sabemos que tienen calidad. Lo difícil que va a ser, por ejemplo, nosotros analizamos, ayer, por ejemplo, a mí me encantó Christopher Escárrega, pero también Luis Santos pegó hit productor. Bueno, le sacaron Autenhome a Escarga en el Rally de Sultanes, porque Sultanes de Monterrey, como dices, perdía 6-0 y fueron escalando, fueron escalando, fueron escalando y regresan, empatan el juego. Esa carrera les podía haber dado la victoria, que no importa en este momento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y esta pregunta es para ti. ¿Qué va a pasar si Soilo, Céspedes y Mazara le llenan el ojo a Roberto Kelly? ¡Wow! No sé. ¿Y te va a tener que quedar en la banca Cardona? Sí, sí, o sea, pero no solamente Cardona, cual que imagínate, ayer, por ejemplo, vimos... Juanito Valenzuela. Por ejemplo, vimos a Germain Palacios. No me... No, 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 no estoy... No estoy... Esa impresión de un día nomás. Sí, no estoy... No, pero te faltó, de los outfielders, Romer cuadrado y él lo han colocado de cuarto base. Sí, por ejemplo, yo puse un nombre solamente Germain Palacios, no porque hubiera hecho... Al deslumbrado a todo el mundo el día de ayer, no, para nada. O sea, solamente por nombrar a alguien que de pronto digas tú, oye, está hecho un tiro y además está bateando y no, hombre, el guante es Grandes Ligas, ala, pero yo tenía pensado Salazar y Daniel Castro y este y el otro y oye, pero además juega a tercera base, que es un encanto. Al, o sea, te puede cambiar. Por eso decía ayer que platicábamos Tommy y yo aquí, bromeando, bromeando, pero platicábamos con Kelly, que espero hoy platiquemos con él antes del juego también. Ya está cansado Kelly, que platiquen todos los días con él. ¿Tú no te gusta platicar con él? Pues sí, pero yo no platico con él. No, pero ayer platicamos, no, pero teníamos muchísimo tiempo de no ir al estadio. Yo no había ido a los entrenamientos. Ahora fuimos, pero nos lo topamos porque estaba revisando junto con Omar Rojas, con Lino Conel, saludamos a Artur González, Eric Rodríguez. Estaban dándole un vistazo arriba de la lona y entonces al final se quedó ahí y nosotros le decíamos, oye, Robert, ¿cómo le vas a hacer? Y él dijo, no, vamos a hacer todos un ejercicio de line-up y los vamos a ver. Tú me entregas uno, tú uno, tú uno y vamos a ver cuál gana. Lógicamente, bromeando en clara muestra de lo difícil que va a ser. Ayer hubo unas declaraciones de Agustín Murillo a la revista Strikeout, que supongo que le hizo una entrevista virtual, pero me pasaron a mí las declaraciones donde decía Agustín Murillo, bueno, eso es lo que dice la revista Strikeout, decía, la Liga Mexicana está en peligro de extinción. Ojo. Y no sé si se sacó de contexto o no, pero yo interpreto las palabras de Murillo. ¿Pero qué era lo que decía? Están hablando que decía, yo no sé quién tomó la decisión de los 20 extranjeros. Y no, no es la Liga la que está en peligro de extinción. En peligro de extinción están los jugadores mexicanos. Ya lo dije el otro día, la Liga, en este momento, la Liga Mexicana me figuro que es como un tren que va a 120 kilómetros por hora, no sé cuánto pueda subir un tren normal y de bajadita. Y cuidado, se están tomando decisiones en las rodillas, está pasando lo de Durango, lo de Querétaro, lo de Yucatán. Y sí, dice todo el mundo, es que es para mejorar, por eso. Y estás abriéndole la puerta a muchos directivos nuevos con mucho dinero, pero que no saben tanto de béisbol. Entonces, te estás acelerando y puede llegar un momento de colisión. Y en cuanto a lo que dice Murillo... Ojo, porque también hay que decirlo, digo, no es que estoy diciendo que esté bien o que esté mal esto, no, solamente una acotación. Se supone que en esto irá disminuyendo año con año lo de los no nacidos en México. No, yo no hablo de eso. No, no, pero te digo yo, se supone que esa puede ser una respuesta que te den. Es un cóctel general. Muchos dueños que llegan con un montón de dinero, queriendo arreglar el mundo con dinero, y a veces no es así. El mundo se arregla con diálogo, con inteligencia. Y en cuanto a las declaraciones de Murillo, yo digo, no, el peligro de extinción no está en la Liga Mexicana. Están los jugadores veteranos de la Liga Mexicana, mexicanos. Y están los jugadores que nunca pudieron dar el grado y que habían navegado por ahí en la Liga Mexicana. Ellos, ellos se van a ir en un año o dos, y ya lo estamos viendo. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Bateo Libre 331. Síganos llamando y siga comentando. Bueno, aquí estamos. No hay mención. Vamos a la siguiente. Ahondando más en esto que dice, Héctor. En un momento te digo, estoy preguntando, el número de visas para extranjeros que hay en los equipos de grandes ligas. Porque inclusive hasta ellos, que es el mejor béisbol del mundo, y que dices, aquí lo más importante es que venga el mejor holandés, que venga el mejor, pero hasta ellos tienen un número limitado. Pero que va incluso hasta la gente de la oficina, Héctor. O sea, Tommy, el cronista, que no es americano, que es mexicano, que es de la nacionalidad que quieras, toma una visa de trabajo que la organización da y que a veces dices, no, no, mejor prefiero utilizarla con un trainer o con el traductor o con alguien. Entonces, hasta en eso está también limitado el número de. Dices tú, no está en peligro de extensión la Liga Mexicana, porque la Liga Mexicana va a agarrar peloteros de donde sea, de no nacidos en México. Y al final de cuentas dices, ah, o sea, tú me dices que está en peligro de extinción la Liga, porque no va a haber mexicanos. Ah, pues no hay mexicanos. Es más, ya los mexicanos cuentan. Es más, ya no hay límite de extranjeros o de no nacidos en México. El que tú quieras puedes traer. Y si quieres jugar con un mexicano, puedes hacerlo. Y si no quieres tener ningún mexicano, estoy exagerando. Pero no es que la Liga va a desaparecer porque no haya peloteros mexicanos. No, no, no. Lo que pueden desaparecer son los peloteros mexicanos, que sería terrible. Que sería terrible. No estoy diciendo yo que estoy a favor de eso, sino que eso pudiera ocurrir primero que digas que la Liga va a desaparecer. Va a haber un hueco arriba, precisamente de los veteranos que se van, y va a haber un hueco abajo entre los mexicanos que no están, que no los estás formando y que se van a tardar 6, 7 años en regresar. ¿No te gusta Murillo para líder de un sindicato? Pero deja que me guste, que quieran. Claro. Que quieran, nadie quiere. Siempre ha habido, siempre ha habido candidatos. Mientras tengas tu dinito en la bolsa, seguro. Los peloteros, hablas de los peloteros. Sí, claro, les vale, les vale. Siempre ha habido así personajes que en su momento parecieran, ¿no? Oliver Pérez pudiera haber sido también en su momento, pero... Sí, o sea, ya lo hemos platicado, inclusive con muchos peloteros, y lo hemos dicho aquí, directivos que dicen nosotros encantados de que hubiera un sindicato, de que se pudieran agrupar, pero no lo hacen. Los directivos nuevos, que son muchos, Alejandro, y ya le vas a incluir al de Caliente, al de Durango lo vas a incluir, vas a incluir al de Campeche, que es nuevo, incluso a los de Yucatán son jóvenes los muchachos. El de Laguna, ¿sí? No, pues la gran mayoría. La gran mayoría. Porque hay algunos que son hijos incluso de dueños, que ya los papás ya no se meten tanto, y son los hijos que ahora toman decisiones. Bueno, entonces todos esos muchachos están pensando en ganar hoy. Nadie, yo no veo a nadie que diga, este proyecto a seis años, no. Hoy este proyecto a diez años, no. Todo es, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar. Y se hace una rebatinga extraordinaria en la que yo estoy seguro, o se van a terminar peleados como en... Mira, la Liga Mexicana siempre ha tenido épocas. La época primero de Carmona, ¿te acuerdas? Carmona, Pasquel, luego vino Alejo Peralta, que también hacía lo que le daba la gana. Luego vino Mansur, junto con Tretos Cisneros, que también ellos eran los reyes de la Liga, hacían lo que querían. Y luego, ahora, la etapa nueva, donde hay un montón de dueños jóvenes que están viendo el fútbol, perdón, el béisbol, de una manera que quieren hacerlo negocio, pero están viendo, están tomando modelos que a lo mejor no son los ideales. Por ejemplo, el modelo fútbol y el modelo olimpismo es lo que yo estoy viendo ahora en Liga Mexicana. Y quizás no sea la salida, pero no sé. Y el ejemplo más reciente de lo que dices fue los dos torneos cortos por temporada en el 2018. Querían un modelo similar al fútbol. Y lo que comentas, en Grandes Ligas sí lo hay. Si las franquicias, aunque después la agencia libre les quita a sus peloteros que ya están consolidados y van para estrellas, pero los piratas de Pitbull, los rojos de Cincinnati, tienen muchísimo tiempo que no son contendientes. Hay draft y hay academias. Entonces dices, los equipos pobres le tiran a eso de que agarras el primer draft y luego que las academias te vayan... Y vas a desarrollar Houston. Y también Bach lo hicieron el año pasado. Y Houston también. O sea, ellos llegaron al fondo y dijeron, ¿sabes qué? Invirtieron en Venezuela y les funcionó a las mil maravillas. No tenemos llamada, ¿verdad? A ver, aquí hay un comentario para ti, Alejandro. Esto es ideal para ti. Sí, dime. Ahí te va, ahí te va. Alexis Lagunes, primeras bajas en Saltillo. Tyler Alexander y Brandon Quintero dos meses fuera por lesión en el brazo y Henry Urrutia por lo menos 15 días. Es 15 de Henry Urrutia. Lo de Brandon Quintero me parece que no es así el titular indiscutible, pero ayer hizo un tirazo. Conocemos muy bien su brazo y ayer hizo un muy buen tiro al batazo de Luis Santos y el out-and-home a Cristófer Escarga. Urrutia estuvo muy inconsciente ayer. Muchito. Vamos a la dos, a la llamada número dos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Orfelio. ¿Qué onda? ¿Ven cómo? ¿Qué milagro, Orfelio? ¿Qué dices? Ayer les quise hablar y estaba ocupado. No, nada así. Trabajando, corre y corre, como siempre, esperando que se venga el juego ya. ¿Vas a ir al juego de hoy? No, no. Pues voy para cerrarlo apenas ahorita. Oh, entonces. No, ya. Entonces, ¿cuándo? No, no, yo quiero hora que empiece la... ¿Mañana? A ver, espérame, es que hay juego hoy y hay juego mañana. Mañana. Sí, mañana es contra Monclova. ¿Y el sábado no había juego? Van a Laredo. Van a Laredo, sábado y domingo. El sábado en Laredo, Texas, y el domingo en Nuevo Laredo. Ah, perfecto, muy bien. Sí, lo que pasa es que para las seis, siete de la tarde todavía no hay encerrado, güey, hombre. No, pues de modo, ni cómo ayudarte. Pues sí, nomás... Por eso hoy, nomás los domingos, compadre. Es todo. Bueno. Y nunca llegaron las empanadas. Ni llegará. Pero con remigio. Pero con remigio. Esta temporada sí te llegan. Ándale, pues. Gracias, Orfelio. Te llegará, doctor Saludal. Gracias. Gracias. La panadería de ahí, del área de Saralbo, es buenísima, igual que la de Bustamante. Sí. Pero buenísima. Vamos ahora sí a las declaraciones de Céspedes. Ricardo Céspedes, que ayer conectó cuadrangulario, hizo una atrapada sensacional en el Jardín Central de los Sultanes de Monterrey. El primer lugar que la de Bustamante le agradezco a Dios por la bendición y la oportunidad de estar aquí. Me siento súper, súper bien. Tengo un gran equipo, un gran staff. Me han hecho sentido como en casa. Y estoy bien contento y orgulloso de estar aquí formando parte del equipo. Sí, mira, me sentí muy orgulloso. Venía un ron-ron en un momento oportuno. Gracias a Dios pudimos impartar el juego. Y algo que me ha llenado orgulloso y estoy contento con el trabajo que he venido haciendo y por ese ron-ron. Mira, mira, me han durado bien, como he dicho anteriormente. Me han hecho sentir como en casa, ¿sabes? Muchos compañeros que he conocido anteriormente, muchas caras nuevas, con la cual he hecho amistad. Y me siento bien contento con el trabajo que han hecho los muchachos, de tener el juego en fin, que hay con buena armonía. Mira, me voy siempre positivo. Sé que tengo una buena defensa y siempre voy a tratar de hacer a bau. Gracias a Dios tuve una buena jugada ahí en Octavio Inis. Y cada vez que voy a defender, mi mentalidad siempre es que nadie deje y por donde yo esté y que ninguna bola pique. Mira, que se mantengan bien cerca. Yo soy un pelotero bien divertido y yo sé que se van a divertir viéndome jugar. Esperamos a hacer un buen trabajo. La meta es ser campos con Sultanes. La meta es divertirnos y que podamos traer esa corona a toda la fanática de Monterrey. Estoy muy orgulloso. Gracias por todo. Y vayan apoyando que este año vamos a ser campos con el favor de Dios. Bueno, pues ahí está Ricardo Céspedes, que es uno más de los jardineros que está probando Roberto Kelly. Ahí te va. Este es para ti. Jorge Villalón dice, Roberto Kelly está igual que el Tuca. Juegan, ganan, pero sin campeonatos. Kelly ya está obsoleto para el béisbol y por morirse con la suya echan a perder los equipos y a los jugadores, a sufrir otra temporada más. No, no tengo nada que decirle. Creo que ese comentario simplemente se escucha y no tengo nada que decirle. ¿En qué se basará este muchacho para decir eso? Porque no creo que vaya todos los días al béisbol. No creo que esté pendiente. Pero además de decir que está obsoleto, pues me parece que no. Dirigir un equipo como los Bravos de León, como los Piratas de Campeche, como en su momento que Erick Rodríguez agarró a los guerreros de Oaxaca, que sabes que no van a ir a ningún lado, es muy difícil para el manager. Pero es igual lo más difícil para un manager que agarre un trabuco. Agarrar a Tijuana, agarrar a Sultanes, tiene un gran mérito. Y realmente... Los egos, los egos. Sí, Roberto Kelly en ese sentido ha manejado, no sé, el Club House de una manera extraordinaria. Fíjate, volviendo al tema de lo que decíamos hace ratito de los extranjeros, el número, que si la liga se acaba y todo. Le preguntaba a mi Tocayo, Alex Treviño, acerca de las visas. De las visas. Y me dice, Tocayo, lo más importante en esto, más que un número o algo de que trae, es la cuestión de impuestos. Los impuestos que hay que pagar aquí y allá por tal pelotero, tal pelotero. Entonces, en eso, más que un número, hay que tener muy bien manejado eso. Sí, porque incluye las visas para ligas menores, desde todas las clases, desde todos los niveles, no solo grandes ligas. Pero me decía, más que el número es la cuestión de los impuestos y toda esa administrativa, ¿no? Dice Silver Aguirre, un tanto sarcástico. En Japón se permiten tres extranjeros por novena. En Liga Mexicano de Béisbol apenas habrá tres nacidos en México por equipo. ¿Y cuál es el problema, Silver? Siempre está defendiendo la Liga de Chihuahua. Creo que lo tengo bloqueado yo, porque a veces exige... Sí, son doce. En este caso, los que puedes tener mexicanos, Sultanes tendrá un poco más de doce. Serán alrededor de quince, no sé, dieciséis, siete, dieciocho de los mexicanos, porque no estaría utilizando a los veinte, aunque puede hacerlo si así lo quiere. Vamos a la uno. Llamada en la línea número uno. Buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, Saldaña. ¿Cómo estás? Saldaña. ¿Qué pasó, Saldaña? Buenas tardes. ¿Qué hicimos ahora, Saldaña? Nada, nada más que preguntarles. Traigo la curiosidad por saber. Yo creo que muchos reyes, muchos también estarán preguntándose. Este muchacho cubano que se fue a probar con los Sultanes, el que se hizo viral, que lo bajaba de guardia. Yo creo que nadie está pensando en eso, ¿eh? David Mena se llama. Después de ver todo el orden alabar de los Sultanes y los que entraron, ¿sabe qué? Esas son... Híjole, no quería... No quiero decir la palabra, no lo digas. Comienza con M. Son M. No, 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 no. Mejor ni nos preguntes, Saldaña, porque la gente va a empezar a decir que lo cortemos. No, no, pero él tiene la curiosidad por saber qué ha pasado. Pero ¿por qué no nos pregunta por Caldona, por Peña, por Mazara? No, 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 no. Ese ya no hubiera llegado aquí a Monterrey. Me parece que él hubiera tenido otro camino que seguir. Pero al final, al final de cuentas, ha tenido su oportunidad. Seguirá teniendo, si así lo creen los directivos, pero... O el manager, más que nada, el cuerpo técnico. Hoy le voy a preguntar al staff de coacheo, sobre todo a Wilfrido Córdoba, a ver qué es lo que nos pueden decir. Para comentarlo, pero luego que vimos ayer, el día de ayer, a todos los relevos, después de Stephen Tarpley... Se vio muy bien. Cerraron la cortina, Tanner Anderson, Juan Gámez, Roque, todos, pues sí creo que está difícil, sobre todo por el número de... Al que le fue como a Yamamoto, fue a Tarpley, le dieron hasta para llevar. Pues bien temprano ya estaban 6-0, ¿no? El primer bateador con Ron, y eso que este Fargas no mete con Ron es... Bueno, ok, muchachos, nada más la curiosidad por saber. Gracias. Muy amable, a ver, a ver. Y lo que hemos dicho en todas las posiciones, ¿eh? En el catcher. No, yo en este... O más Rentería, Lucio, bueno, por lo que hemos visto. Por lo que había... Lucio, Lucio. Carlos Soto, que ya lo conocemos del invierno. Carlos jugó la primera base el día ayer. Felicia no me impresionó. Bueno, pero ya son cuatro. Sí. Yo sí le daba oportunidad a Escárrega o a Rentería un poquito, digamos. O sea, te jugabas con Soto, Escárrega y Rentería. Híjole. Para no utilizar una plaza de extranjeros, dices tú. El problema es que ahora los extranjeros son tan baratos que tenerlos en la banca también va a ser negocio. No, por eso, pero te ocupan un lugar. ¿Y? Pues no, bueno. Pero tú tienes mexicanos. Es decir... Pero Sultanes no lo necesita. No, no, pero si tú ocupas un lugar con él de los extranjeros, te va a quitar el lugar de un mexicano. Le va a pasar lo mismo de siempre. Vamos a decir que fuera valiente Sultanes y dijera, me la voy a jugar con Escárrega y con Rentería. A los cuatro días va a pasar lo que pasa en el fútbol con los porteros. Y a mí me canija que la gente se meta con los porteros porque, oye, un error y ya lo quieres correr. Sí, 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 de acuerdo. No puede ser. La temporada es larga. Exacto. Vamos a decir que Sultanes diga, voy con Escárrega y voy con Rentería. No, pero tienes que, debes de tener tres. Por eso. Tres cachos. Soto. Pero voy con puros mexicanos. Ok. Y luego empieza Rentería y no batea. Y empieza Descárrega y no batea. Y entonces, a la semana, va a decir, oye, qué brutos son, cómo escogen esos muchachos. Yo creo que este, yo creo, vamos a ver hoy y mañana, vamos a tener la oportunidad de ver a Feliciano. No, y también es fin de semana porque ya todo el mundo está transmitiendo los juegos. A lo que me refiero yo es que en estos próximos días vamos a ver a Feliciano. Los dos aquí. Tampoco quiero que queme la liga todos los días. El que no me gustó fue Centeno. ¿No viste ayer a Centeno de Saltillo? No le veo figura. Y luego quiso detener un pick-up con la mano. Le dieron un golpazo. Estaba pichando el nudillero. Sí. Y entonces le hizo así, pero le metió la mano, la mano libre a la pelota y le pegó y ya no se la aguantaba. Terminó el partido cachando a Arturo Rodríguez. El penco. Sí. Vamos a ver a Feliciano y a reserva de observarlo bien. Y que diga, no, es que si marca diferencia completa. Si no batea, no lo necesita. Por eso te digo, que digas tú, es que marca diferencia enorme. Ahí es cuando dices, no, ni me mires, déjalo ahí. Si no es así, pues entonces vas a tener la opción de decir, ¿sabes qué? Me la juego con estos. Ese fue todos estos últimos años el tema con Alí Solís. Alí Solís te manejaba el picheo de una manera extraordinaria. No era el más sobresaliente. Y no necesitabas que bateara tanto. Pero Rentería y Descarga lo pueden hacer. Son buenos. Sí. El catcher mexicano es bueno. No, si tú también es manejar el picheo. Yo creo que si tú dices, no está Feliciano, ¿con quién te irías tú como titular? Yo creo que pudiera ser Soto. ¿Qué les pareció Tito en tercera? No me acuerdo tanto que hubiera tenido tanta actividad. No hubo tantas. Tuvo por ahí Salazar una que tuvo que atacar y pues tiene tremendo guante. Entonces tuvo que atacarse. Yo vi a Palacios, incluso Palacios cometió un error. Cometió un error. Lo vi muy suelto a la hora de tirar. Muy buen brazo, muy buen estilo, muy buena técnica. Cometió un error, por lo tanto ya lo sacrificamos ahí. Decimos que no nos gustó, pero hay que darle muchos más juegos. A Salazar lo vi muy ansioso. Demasiado ansioso. Agarró un... ¿Qué fueron? Dos turnos. El primero que yo lo vi, le dieron base. Como queriendo hacer de más. Sí, bueno. Acuérdate que él viene de una temporada en donde estuvo hasta jombronero. Claro. Él mejoró su físico. Claro. Hizo mucho contacto. Entonces tampoco tiene que ser sencillo el decir, el ver toda la fila y que está... Yo lo entiendo a él. Que esté larguísima la fila y decir, híjole, estoy compitiendo todo el tiempo. Claro, que ellos tienen muchos años de estar compitiendo y de estar haciéndolo. Pero debe ser difícil. Me dio muchísimo gusto. Bateó seis jombrones, lo que nunca había hecho en su vida en invierno. Me dio muchísimo gusto ver a Arturo Roque. Me dio mucho gusto. Desde el año pasado ese muchacho yo lo vi cuando jugaron aquel evento. No sé si era un triangular, un cuadrangular en el Fraynano. Y a este muchacho lo vi muy, muy bien. A mí me agradó. Pero no se quedó. Tanner Anderson batalló con sus primeros dos, pero luego encontró y ponchó a cuatro. Uno de ellos sin tirarles. Se vio muy bien Tanner Anderson. Sí, no batalló más que Yamamoto. Que Uri Mella, que Uri Mella bien. Richard Red, el perro flaco, ¿cómo le dices tú? Durísimo, durísimo. Lo veías tú. Y venía, pero además naturalito. Exacto. Fum, como dices, yo no lo había visto. Es la primera vez que lo vi y de pronto, wow, impresiona. Vamos a verlo más. Sí, sí, sí. Pero cuando menos no está como aquel pitcher, nunca se me va a olvidar. Fuimos a un juego de exhibición ahí en el estadio y que lució tan mal un japonés o un coreano. Era un japonés. Oye, te acuerdas una vez un pitcher americano que fue y debutó no sé si en Tijuana o en Laredo y que de ahí ya no lo regresaron. El equipo de invierno. El invierno pasado fue que el primer juego de pretemporada y adiós. Contrataban a cualquiera. ¿Sabes quién debutó ayer también en la pretemporada? Obviamente no se va a quedar en equipo grande, pero me dio mucho gusto porque ese muchacho, desde que yo lo vi debutar en Liga Mexicana, yo vi que tenía carácter. No es de sultanes, era de los tecos. Gerardo Gutiérrez. Gerardo Gutiérrez, yucateco, pichó como tres o cuatro temporadas. Nadie lo pelaba, lo metían al final, lo metían en medio. Recta, muy buena, valiente el muchacho. Y el año pasado se le ocurrió a tecos mandarlo a Veracruz y nada que Veracruz lo vendió a Arizona y ayer ya debutó. Sí, estaba viendo, leí la nota. Oye, ¿qué ha pasado con este muchacho de cadereita, Gerardo Salas? Nada, yo no sé nada. No, él pertenece a los cardenales de San Luis. No, no, por eso, pero no está. Habría que ver. Pero no está aquí con Monclova. No. Déjame le pregunto dónde anda. Debe estar en algún equipo de Liga Menor. Pero fue al entrenamiento seguramente de Liga Menor. Yo no lo he visto en la lista de Monclova, pero hay que buscarlo, o sea, a todos los sultanes. ¿Quién más? Oye, Luis Santos, me parece que Luis va a ser uno de los sacrificados, pero a donde se vaya Luis. Sí, no. Ha tenido consistencia y ha tenido continuidad con Mexicali en los últimos cuatro inviernos. Había falta Chihuahua, Durango, esos muchachos que realmente tienen con qué, pero en Sultanes no lo van a hacer. El otro día platicaba yo con Orantes, con Ramón Orantes, y le decía, oye, Ramón, cuánto tiempo tuviste que estar ahí. Ramón jugó en la última temporada de los Dorados de Chihuahua. En esta pretemporada le preguntaba también a Víctor Hugo Mendoza, Chule, ¿algún momento en el inicio de tu carácter pasó por la mente irte a tu casa y mandar por la borda al béisbol? Dijo, muchas veces, muchas veces. También yo es de los que estuvimos a punto de irme a mi casa y ya retirarme y ponerme a hacer otra cosa. Y bueno, despacio y con el tiempo se presenta la oportunidad. Antes que Sultanes tenía su relación cercana con León, los bravos de León era el paso que daban. Cuando regresaban de Liga Menor, Dalas Martínez, Cristian Castillo, José Cardona, iban primero a León a demostrar que ya estaban listos. ¿Dónde andará ahorita? También me acordé de estos muchachos de Gerardo Salas, le acabo de preguntar dónde anda. ¿Dónde andará Chuyito Martínez? ¿En Dominicana o en el campo de entrenamiento en Estados Unidos? ¿En Dominicana por la cuestión del idioma? Sí, 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 sí. Digo, pero no hemos sabido. Alexis Lagunes nos pasa el orden al VAT del equipo Café Bros, que supone que es de Alejandro Fernández, el hijo de Vicente, y que ayer jugaron contra los rieleros de Aguascalientes. ¿Qué hemos visto en pretemporada? En pretemporada. Jorge Tartabul, jardinero central. Hermano de Danny Tartabul. Ramón Lunar, jardinero derecho. Eliezer Ortiz, jardinero izquierdo. Agustín Murillo, tercera base. Luis Sardiña, short stop. Jesús Arredondo, segunda base. Ricky Álvarez, primera base. El pincher fue Alemán Hernández y el catcher fue Juan Uriarte. Y yo me pregunto, aparte que es un buen... ¿Pero cuándo fue este juego? Pues dice que ayer. Ah, caray. O sea, no están entrenando con sus equipos. O sea, ni Uriarte ha reportado con... porque ya salió en la lista de Caliente Durango. Sería muy grave. Murillo con conspiradores. Bueno, Uriarte a lo mejor no ha reportado porque apenas reportaron ayer. Sí, sí, está bien, pero ya salía en la lista. Con Querétaro, Murillo. Es que está entrenando en Fraynano. A lo mejor no se ha reportado tampoco. Pues probablemente. Está pegando al veterano. Pues muy probablemente, sí. Pero ya es tarde. Luis Sardiñas. Luis Sardiñas estaba con Jalisco, ¿no? Había regresado. Sí, pero con mariachis, ¿verdad? Con mariachis. ¿Quién sabe? Después de su paso por Laguna. Sí, pero creo que lo habían cambiado a Yucatán, no sé. Ya confirmaron a Didi Gregorius, ¿no? Sí, ayer. Ayer apenas. Dice que ¿por qué cortamos al señor Saldaña ahora que no está hablando de softball? No, no lo cortamos. Simplemente se contestó lo que él preguntaba, ¿no? Bueno, ¿quién más anda por ahí perdido? ¿Quién dices de los sultanes? Dice, estoy en Spring Training, Ligas Menores. Muy bien, Jerry. Gerardo Salas, ¿eh? Con los cardenales. Y estoy, hace cuenta que estoy en vivo, en plena plática con él para salir, te digo, en este momento, dice, buenas tardes, ¿cómo está? Dice, estoy en Spring Training en Ligas Menores y me está escribiendo y me da muchísimo gusto porque este buen chavo le pertenece a los aceleros de Monclova y que en su momento en la Florida, ¿por qué? Me dice. No, no, no. Nos acordamos de ti, dile. Lo que pasa, Gerardo, es que estamos en el programa de radio, nos acordamos de ti y queríamos saber cómo te está yendo, qué es lo que estabas haciendo y que, bueno, es Rookie League, estás en Florida o que ojalá y te vaya muy bien. También te saluda Tomás, te saluda Héctor y tu servidor Alex Campos y toda la gente que quiere saber qué pasa con los muchachos de acá de Nuevo León. Que estés muy bien, Gerardo. Y pues ahí estamos en contacto. Cualquier cosa, aquí estamos. Sí, se contemplaba que fuera clase A este verano, pero sí ha desarrollado, ha crecido y lo que enseñó en el invierno con Sultanes fue muy bueno. Le debe haber, le debe haber sorprendido. Dice, dice. ¿De quién se acordó de mí? Dice, dice nuestro compañero Elías Cordero de León Guanajuato que el juego de los Café Bros contra Aguascalientes es en este momento. Ajá, hombre. Que están jugando en Ocotlán, Jalisco y que van 16 favor Rieleros en la cuarta. Habría que ver el line up de Rieleros, a lo mejor el rival luce todavía más en el centro. Oye, porque Eliezer Ortiz, es más, yo creo que Eliezer Ortiz entre Rieleros y Pericos y no sé qué equipos han dado ahí, pero es espectacular fildeando. Lo más interesante sería ver que la nómina que pague por ese juego o los fines de semana ese equipo. No, 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 son como 150 mil. Pero ese es de Alejandro Fernández, que es tan beisbolero es. Que juegan en Guadalajara, ¿eh? Sí, pero es tan beisbolero así. Pues yo creo que sí. Digo, para ponerle a la bola. O alguien se vendió la idea. Ya ves que entre amigos se venden ideas. Sí, por eso, pero para ponerle a la bola. Pero hay que hacer un reportaje, ¿no? Alejandro Fernández. Sí, porque ese tipo de equipos y ese tipo de competencias al patrocinador no le deja prácticamente nada. Con gusto. En primera fuerza que hubo negocios que se fueron a la quiebra de tanto que le ponían a la bola, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Definitivamente que sí. Me consta más de varios. Uno, Felipe Montalbán. Vamos a la uno. Sí, vamos a la uno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo, Pedro? ¿Cómo están? Pedro Soteldo. ¿Qué onda? Buenas. Rapidito, dos cositas. Primero, lo que está pasando con Notani es grave, ¿eh? Muy grave. Muy, muy grave. Estaba ahorita, tomé un tiempito para leer lo que están diciendo en Estados Unidos y es una situación bastante, bastante difícil. A ver qué va a pasar. Porque por menos de eso, a Big Rollo es que claro, es el salón de la fama, ¿eh? Y la otra cosa, anunciaron que hizo el equipo de los cerveceros de Milwaukee, Jackson Churio. Ah, sí. Ese muchacho tiene mejor juego que Acuña cuando arrancó, ¿eh? Oye, qué uniforme. A lo mejor de pronto puede no gustar a mucha gente, pero vi un uniforme amarillo total con letras azules en el pecho de los cerveceros de Milwaukee, que a mí, al verlo en la fotografía, me parecía, pero muy bonito, muy, muy bonito, aunque a mucha gente, el que sea todo, 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 completamente amarillo y solo el nombre en el frente pueda no gustarle, pero se veía muy, muy bonito. Pedro, abundando en tu comentario, en lo deportivo, lo de Yamamoto y fuera del terreno, en lo extra deportivo, Otani, entonces los dos japoneses de los Dodgers, en este momento, híjoles, pudieran ser algún tema para el equipo. Yo creo, Pedro, que yo creo que Yamamoto va a necesitar hacer ajustes y creo que va a mejorar, sí creo que va a mejorar. Ayer, yo creo que Dave Robert ya no lo quiso exhibir después de casi media hora y que no podía sacar un out. Estaba tirando, se veía claramente su picheo de dedos separados y se lo estaban devolviendo y de pronto sus curvas no caían en zona y parecía como que había entrado en pánico, como diciendo, ah, caray, el fantasma de pronto de la pretemporada y de que las cosas no te salgan, puede perseguirte y tienes que, tiene que haber un break así para, pum, un chispazo para salir de, de eso, ¿eh? Tienes que, tienes que hacer ajustes. Sí. Tienes que hacer ajustes porque igual se acuerdan de Matsuzaka, ¿no? Sí, claro. Matsuzaka también tuvo que hacer ajustes para poder poner la pelota en el extraño, o sea, venían con una cultura de, de, de picheo más franco y eso pues obviamente que en grandes ligas no te perdonas, ¿no? Pedro, tenemos que cortar, Pedro, porque ya nos vamos y nos falta un anuncio. Mañana hablamos contigo, Pedro. Con todo gusto. Llámanos, por favor, gracias, vamos a la, a la mención y nos despedimos. Muy bien, amigos, ya están listos los abonos de los Sultanes de Monterrey dos mil veinticuatro, desde ciento cuarenta y nueve pesos. Estos abonos incluyen la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol en el verano y la Liga del Pacífico el próximo invierno. Los abonos los puedes adquirir a tres, seis o nueve meses sin intereses. Esta promoción es válida únicamente en las taquillas del Estadio Móvil Super con tarjetas participantes. Los abonos tendrán grandes beneficios, los cuales podrás conocer en las redes oficiales de Sultanes de Monterrey. Adquiere tu abono desde ciento cuarenta y nueve pesos y disfruta de los grandes juegos, porque en Monterrey todos somos sultanes. Gracias, señores, que su vida sea un hitazo. Buenas tardes.